Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden, no dispares al pueblo de Venezuela. Necesitamos la información de quién está dando la orden, no de reprimir, de asesinar. ¿Creen que torturando a nuestra gente nos vamos a intimidar o se va a intimidar el pueblo de Venezuela? Por supuesto que no. Hoy vimos como algunos oficiales deshicieron esta ley de amnistía. Lo que no se puede deshacer es la intención y voluntad de un pueblo por perdonar y por reencontrarse. Es el momento de ponerse del lado de la constitución, no es el momento del miedo. Vieron como vecinos, amigos, se acercaron a puestos de Guardia Nacional y les decían claramente, sabemos que recibes órdenes, pero esperamos por ti, esperamos por ti, soldado de Venezuela.